Prevención. Las infecciones por el virus del papiloma humano no tienen cura, pero existen muchas maneras de prevención como la vacuna contra el virus del papiloma humano es segura, eficaz y protege a todas las personas contra las enfermedades causadas por este virus, en especial las que pueden convertirse en cáncer, cuando se administra las edades recomendadas. Los Papa Nicolao, los exámenes de VPH y las pruebas de rutina en las mujeres de 21 a 65 años pueden ayudar a prevenir o detectar a tiempo esta enfermedad. Usar de manera correcta condones de látex cada vez que se tengan relaciones sexuales, puede disminuir las probabilidades de contraer el virus del papiloma humano. Pero esto no es 100% seguro, ya que existen áreas que el condón no cubre y el contacto piel con piel puede transmitir este virus.